Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Autoestéreo, qué gusto estar con ustedes el día de hoy, soy Alonso Maldonado y hoy vamos a platicar un poquito sobre un listado de Consumer Reports que para quienes nos escuchan frecuentemente ya saben que es Consumer Reports, pero si es la primera vez que escuchas ese término, pues es como la Profeco, pero de Estados Unidos y con presupuesto, ¿no? coches y todo, ellos compran los coches y se hacen una serie de pruebas para dar una calificación, etcétera, ¿no? Entonces, pues digamos que tiene un poco más de confiabilidad o de credibilidad que algunos otros institutos y entre otras cosas no sólo prueban los coches y te dicen temas de durabilidad, etcétera, etcétera, sino que ellos también tienen una base muy grande de suscriptores a nivel global, ¿no? En Estados Unidos y también a nivel global a través de su página, o sea, tú puedes acceder a mucha la información que ellos te ofrecen pagando una membresía, ¿no? Y con eso ellos se financian, ¿no? Entonces, pues ganan mucha credibilidad y Consumer Reports saca de repente algunos listados de coches con temas de confiabilidad, por ejemplo, de satisfacción, de fallas, etcétera, y precisamente acaban de publicar un listado de los vehículos con el más alto nivel de satisfacción en sus dueños. Para esto, ellos hacen un test o una encuesta a más de 500 mil propietarios de vehículos en Estados Unidos y en base a estas encuestas ellos determinan quiénes son, cuáles autos son los que más satisfacen a su cliente, ¿no? Esto hay que tener ahí un poco de, pues de criterio, ¿no? O sea, a ver, es una encuesta que le hace al cliente que el cliente dice yo estoy feliz con mi coche, me lo volveré a comprar, ¿no? Es básicamente la principal pregunta que hace, ¿no? O sea, entre otras, la principal es te volverías a comprar tu coche y en base a eso ellos pueden, pues, determinar cuáles son los coches más queridos, pero eso no tiene nada que ver con confiabilidad, con nada de eso, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en México las condiciones son un poquito diferentes, el equipamiento en muchos casos también es diferente, principalmente el equipo de seguridad es, para desgracia nuestra, generalmente es menor en México que lo que tenemos en Estados Unidos. Entonces, esta lista tal cual es mostrarles o, pues sí, mostrarles qué tan satisfechos están los clientes con sus coches. Entonces, ojalá tuviéramos el mismo equipamiento en general en todas las versiones para poder decir, mira, aquí puedo aplicar exactamente igual, pero no es así. Y otra cosa interesante, de hecho ellos mencionan que los precios en Estados Unidos también van a la alza. Aquí en México nos lamentamos mucho de la reciente alta de precios de los coches, pero no es nada más exclusivo en México. Ellos, por ejemplo, mencionan que ahora el más o menos como el promedio es de 35 mil dólares en los coches ya de un buen nivel. Entonces, híjole, pues está complicado también incluso para ellos, ¿no? Pero bueno, vamos con el listado, ¿no? ¿Cuáles son los coches que la gente más quiere o que volvería a comprar o que son más queridos por sus clientes? En el segmento de los subcompactos, en Estados Unidos está el Honda Fit, que me parece que es un gran coche. El Honda Fit es un gran vehículo y que desafortunadamente Honda de México ha mantenido la política de tener muy poca seguridad en sus vehículos de acceso. Si el Honda Fit fabricado aquí en Guanajuato tuviera la misma seguridad que la que tiene un río, por ejemplo, sería mucho más recomendable comprar un Honda Fit que un río. Pero Honda de México decide que no, que no quiere competir en algo que me parece que es lo más importante, que es la seguridad de los clientes. Ellos prefieren competir con marca, tal vez. Entonces, es un gran producto el Honda Fit, pero desafortunadamente por el precio en México hay mejores opciones. Y bueno, lo bueno es que en Estados Unidos sí tienen todo para competir contra los demás y ahí está el resultado. No es de los coches más queridos por los estadounidenses. En el segmento de los compactos, el Volkswagen Golf es el coche más querido por los estadounidenses. Y esto es bastante raro porque Volkswagen, de hecho, no es una marca que tenga tanta fuerza en Estados Unidos como la tiene en México, por ejemplo. O sea, quisieran estar igual de importantes para los estadounidenses como lo son para los mexicanos. Porque allá el volumen de ventas, o sea, imagínense si tuviera, o sea, creo que está ahorita en el tercer lugar. Si no me recuerdo, está en el tercer lugar de ventas. Imagínense para Volkswagen el sueño, la fantasía de ser la tercera marca en volumen de ventas o el tercer grupo en volumen de ventas en Estados Unidos. O sea, sean felices, ¿no? Pero, pues no es así. Aún así, los clientes que tienen un Golf están muy satisfechos y no los culpo. Es un coche de gran manejo, de buenos acabados, de buen rendimiento, aunque la confiabilidad no es la mejor. Y en los mismos estudios de Consumer Reports hablan precisamente de la confiabilidad, que no es tan buena a largo plazo. En el segmento de los medianos, pues no nos llevamos ninguna sorpresa. Porque el coche más querido es el Honda Accord, un gran vehículo, que desafortunadamente ahorita, por los temas del motor 1.5 Turbo, como que ahí hay algunas reservas. Pero en Estados Unidos la gente está totalmente satisfecha con el Accord. Es un gran coche. En México también me parece un gran coche. Asterisco, nada más hay que tener en cuenta el tema de los motores que está sucediendo con el 1.5 Turbo en CR-V. Y que es el mismo motor que se usa en Accord. Entonces, ahí hay que tener eso en cuenta. En los vehículos grandes, que pues en México me parece, y si alguien por ahí se acuerda de algún otro que yo estoy omitiendo, de los generalistas, creo que solo tenemos Charger y 300 en los sedanes grandes. Pero en Estados Unidos sí hay más opciones. Y está el Toyota Avalon, que es un producto que en Estados Unidos tiene mucha reputación. Tan es así que es de los más queridos por sus clientes. Entonces, en el segmento de los híbridos compactos o eléctricos, el Chevrolet Bolt con V de burro es el que lidera. Y pues finalmente sabemos que es un producto de una gran relación valor-precio. En este segmento, o sea, te da el mismo rango de alcance, seguridad, etcétera, que un Tesla Model 3 o Model 3 y cuesta la mitad. Entonces, ¿por qué no quererlo? En el segmento de los vehículos de lujo de entrada, Audi A3 es el elegido. En el segmento de los vehículos de lujo compactos, ahí está otro eléctrico que es el Tesla Model 3, que sí, o sea, tú vas a California y los ves ya como si fueran Prius el Model 3. Que de hecho, le quiero mandar un saludo a Juan Pablo, un amigo que está inscrito, suscrito ya para configurar su Model 3 en México. Me estaba comentando ayer que el precio va a ser en la versión básica de $35,000 dólares, pero el que sigue le mandaron información que es 50 y tantos mil dólares. Y el más equipado, el Performance, estará en $71,000, o sea, $1,400,000 pesos cuando te puedes comprar un Volt por la mitad. Pero bueno, así estarán un poquito y que todavía la lista de espera es de, o el tiempo estimado de entrega es de un año por ahí. Pero bueno, en el segmento de los vehículos medianos de lujo, el BMW Series 5 es el que está, o el que satisface mejor a sus clientes, tampoco los culpo, es un gran coche. Y en el vehículo, en el segmento de los autos de ultra lujo, que yo esperaría por ahí alguna marca como Rolls Royce, algo así. Pues no, Genesis o Genesis, como le quieran llamar, esta marca de lujo de Hyundai con el G90 es como el vehículo en este segmento que más satisfacciones le da a sus usuarios y que definitivamente volverían a comprar. Creo que es una marca que sí, sí, creo que tendría futuro en México. El diseño de los coches es muy bueno y la calidad que se percibe cuando te subes también, o sea, sí de verdad creo que tienen con qué competir. Incluso más que algunas marcas de lujo japonesas que no han logrado hacerle frente a los rivales alemanes. Creo que Genesis sí lo podría hacer. En Coupé y convertible, A5, un gran coche. En los autos deportivos, el 911, que vamos, sí, o sea, es el deportivo que yo creo que más satisfacción le da a sus clientes. En las vagonetas, Subaru Outback, que es una, es muy triste que en México no tenga el respaldo que sí tienen Estados Unidos y Canadá porque son grandes productos. En minivan Honda Odyssey, en los SUVs, SUV compacto, otro Subaru, el Crosstek, que aquí conocemos como XV, me voy un poquito más rápido. En los compactos, SUV compactos, Honda CR-V, SUV mediano, Jeep Wrangler, SUV grande, Ford Expedition, SUV de lujo de entrada, Mini Cooper Countryman, SUV compacto de lujo, Porsche Macan, SUV mediano de lujo, Tesla Model X, interesante, ya van dos Teslas, y SUV de lujo grande, Buick Enclave, ¿no? Entonces, son, es como quedan, ah, el pick-up, me faltaba, pick-up compacta, Honda Richline, que no se vende en México, y de tamaño completo, Ram 1500, que me declaro también fan de la Ram 1500 Limited. Así es como, como están desatisfechos los estadounidenses con sus coches, según el último estudio de Consumer Reports. Vámonos a un corte, teléfonos 3122-4200, 3122-4266, número WhatsApp 33-1880-7641. ¿Qué coche tienen ustedes y lo volverían a comprar? ¿Por qué no me dicen? Regresamos. Comunicación sin roteos. Zona 3, la radio específica, en el 91.5. Amigos, vamos a contestar sus preguntas, y díganme, ¿no? Ustedes, ¿qué coche tienen y si lo volverían a comprar? ¿No? Hoy, si lo volverían a comprar, a ver qué tan satisfechos están con sus, con sus autos. Hola, buenas tardes, buenas tardes, muy buen programa. Mi pregunta es, ¿puedo sacar a carretera un auto de un río 2019 con 300 kilómetros? Sí, sí lo puedes sacar a carretera, solo, pues, revisa lo bien, o sea, revisa que los líquidos estén bien, ¿no? A nivel, que te lo hayan entregado bien la agencia, y, pues, trata de manejarlo normal, ¿no? O sea, evita todavía aceleraciones muy fuertes, frenadas muy fuertes. Obviamente, si tienes una emergencia, pues, frena, ¿no? Y todo, pero sí lo puedes hacer. Digo, a mí, por ejemplo, me han traído coches de la Ciudad de México con 20 kilómetros, y me los traen y llegan aquí con el kilometraje del corporativo, aquí a Guadalajara. Entonces, pueden salir, no hay ningún problema, ya no hay que tener esas precauciones que se tenía con los coches viejos, pero, si no está de más, pues, manejarlo tranquilo, esperando, pues, obviamente, no desgastar de más el motor. Bueno, estos son para el otro programa. Llega hasta, bueno, nos manda una pregunta por Facebook. Buenas tardes, ¿cuál es la opinión, tu opinión acerca de Smart for Two y qué versión? Bueno, mi opinión es que si quieres una maceta con llantas en tu casa, es una buena opción. ¿Por qué? Porque la marca, de hecho, ya va a dejar de venderse en México. Ellos lanzaron un comunicado oficial en la que se van a dar un año sabático para, pues, replantearse. Se van a ir como un temazcal, ¿no? A hacer un encuentro consigo mismos y replantearse cuál va a ser su estrategia en el futuro para México. Entonces, no te lo recomiendo. De entrada, no son grandes coches en desempeño, en rendimiento, en manejo. O sea, solo son bonitos. Y, aparte, la marca ya se va. Entonces, se supone que van a regresar como eléctricos, pero no se sabe cuándo, ni cómo, ni en cuánto, ni nada. Entonces, yo mejor no me compraría un problema tan caro. Check on Swift Booster Jet. Buenas tardes, no tengo mucho dinero, ya somos muchos, y tengo que ir casi diario a Jijic. Necesito una pick-up. Es una buena opción, una Ranger Nacional, 98 de cuatro cilindros. Sí, es una buena camioneta de manejo, pero por durabilidad o confiabilidad. Si puedes buscar una Nissan o, pues sí, una Nissan más o menos, creo que sería mejor, mejor compra. Ahora, si necesitas una pick-up, puede ser, por ejemplo, una van, una partner, por ejemplo, o algo así. Si es para trabajo, si tienes declaración, si haces tu declaración al SAT, puedes ver por arrendamiento una camioneta que te va a dar, o sea, que a lo mejor es lo que te vas a gastar en gasolina en esa Ranger, porque más que esa de cuatro cilindros, puede incluso que gaste más que una de ocho, y puedes arrendar una camioneta nueva. No, pero, pues, en general no es mala opción. Es, pues, durable. Me ha ido la tozona, pero durable. ¿En qué fecha se deja de fabricar el Ford Fiesta? Los escuchos de Monterrey. Un abrazo a Monterrey, me gusta mucho Monterrey. Quiero preguntar, bueno, ¿en qué fecha se deja de fabricar el Ford Fiesta? Se supone que para el siguiente año ya no va a estar. De hecho, ya se presentó en Europa la nueva generación, muy bonita, por cierto, y, pues, muy poco probable que llegue a México. Aún así es un coche decente. Quiero preguntar, ¿cuándo bajará de precio una Toyota Highlander 2017? Mi presupuesto es a 3.40. Híjole, es una de las más cotizadas del segmento. Si necesitas una camioneta de tres filas de asiento por ese presupuesto, ¿por qué no te esperas? Me parece que en marzo llega la nueva Rifter, que probablemente esté entre 340, 400 más o menos, y sí es realmente una camioneta de tres filas de asientos útil. Si no te puedes esperar para la Highlander 2017, seguramente hay algunas un poquito más viejas en ese presupuesto y son igual de buenas, ¿eh? O sea, entiendo el que era una 17, más reciente, pero no creo que en tal vez un año o dos más pueda llegar a ese presupuesto. Y, pues, no sé qué tanto vale la pena esperarlo. Pues, mejor de una vez una que sea 2015, por ejemplo. ¿Cuál se devalúa más? ¿El vehículo que tiene tres años con 10.000 kilómetros o el que tiene un año con 50.000 kilómetros? El que tiene un año con 50.000 kilómetros porque es un uso anormal. O sea, de hecho, el promedio son 20.000 kilómetros por año, entonces nadie lo va a querer comprar tan correteado. Quiero comprar una Tacoma, pero me dicen que tiene un alto porcentaje de robo. ¿Qué tan cierto es y qué tan buena es la camioneta? Sí, sí tiene un gran porcentaje de robo con violencia. Es de los coches más robados con violencia. Es pequeño el interior, es medio gastoncita, es medio burrita. O sea, es muy llamativa, pero ahí, ¿se acuerdan? Bueno, ¿te acuerdas que estos días hemos platicado de lo bien que lo ha hecho Toyota? Renovando Prius, renovando Camry, renovando RAV4, CHR. Bueno, Tacoma no está en esa lista. Le falta que se renueve y no me parece que sea una gran compra. Checa una Colorado V6 4x4. Buenas tardes, saludos. ¿Qué autos se dan? ¿Recomiendan? No necesariamente nuevo. Pues mira, así sin presupuesto, te puedo decir muchas opciones, ¿no? Pero, o sea, no sé, puede ser una 6, ¿no? Un Serie 5, este, un Serie 3. Hay muchos coches sedanes que son recomendables. Necesito que me digas qué presupuesto. Buenas tardes. Pregunta, ¿Mazda 3 base 2018 o Mazda 2 intermedio 2019? 2019. Mira, depende de lo que necesitas. Si lo que necesitas o si quieres un poquito más de espacio y mejor manejo, no te importa tanto el rendimiento de combustible, es mejor producto el Mazda 3. Pero si quieres equipamiento, es muy válido crear equipo. Yo prefiero un coche equipado. Si quieres equipo, si quieres rendimiento, sí también buen manejo, pero no tan bueno como el Mazda 3. El Mazda 2 es una gran opción. Te va a dar más equipo, te va a dar esa sensación de tener un coche más lujoso, ¿no? Pero ahí, los dos son buenos en su segmento, pero ¿qué es lo que tú estás buscando? Si necesitas un mejor manejo y dices, oye, ¿sabes qué? Si salgo carretera constantemente, pues ahí el Mazda 3 te va a entregar más potencia. Ahora, solo que sea el 2.5e. Si es el 2.0, mejor el Mazda 2, porque el Mazda 3 con el motor 2.0 solo tenía dos bolsas de aire. Te conviene más ahí el Mazda 2, pero suponiendo que estás comparando con el 2.5, en carretera va a ser mucho mejor el Mazda 3, pero para ciudad con el 2 equipado vas a ser muy feliz. Alonso, buen día. ¿Qué coche me recomiendas comprar? ¿Bento o Río? Río, a partir de la versión LX, porque traes 121 caballos de potencia, control de estabilidad, 4 frenos de disco, 6 bolsas de aire, 7 años de garantía. Es mucho más moderno, o sea, más equipo. Definitivamente es mucho mejor compra. Kia Río está entre los más inseguros del mundo a no soportar las pruebas de choque. ¿En cuáles pruebas de choque? Por ejemplo, Latin NCAP tuvo una prueba del Río donde lo probaron, creo que ni siquiera traía bolsa de aire, porque en algunos países de América Latina se venden sin bolsas de aire, y pues obviamente le fue muy mal. Pero no, de hecho, es un coche seguro, con el equipo como se vende aquí, por eso siempre hacemos la anotación a partir de la versión LX, que es la que trae todo el equipo de seguridad. Felicidades por el programa. ¿Qué tan recomendable es Yaris 2019? Mira, es un coche con buen espacio y durable, pero hay sedanes, como un Río, por ejemplo, que te dan igual que con el vento, ¿no? O sea, más seguridad, más garantía, más potencia, o sea, te dan más por tu dinero, entonces creo que sería mejor. Opinión de los todoterrenos rusos, WASP, pues es un capricho, ¿no? O sea, por ahí andan algunos circulando, se venden, pero, pues como Subaru, ¿no? Imagínate, por lo menos Subaru tiene un distribuidor y tiene más historia y todo en México, y aún así los dueños le batallan mucho. No veo el caso de comprar un coche desarrollado en la época de la Guerra Fría, algo así, nuevo, pagar carísimo, no tener refacciones, cuando tienes coches, grandes coches todoterreno en México, como un Wrangler, por ejemplo, ¿no? Bueno, estoy por decidirme entre Accent Hatchback 2019, ignorando las bolsas de aire, no te puedo decir que ignoro las bolsas de aire. Imagínate que estás en un semáforo y te choca un auto de costado a 60 kilómetros por hora. ¿Ignorarías las bolsas de aire ahí? O sea, ignorarías, imagínate que en cámara lenta, ¿no? Tu cabeza yendo directo hacia el pilar, ¿no? A golpearse, bueno, a romperse contra el pilar del coche, diciendo, ay, ¿por qué ignoré lo de las bolsas de aire? Bueno, ya, pum, ¿no? Me morí. O sea, no se puede ignorar la seguridad, no es un, no tiene nada que te diga, sí, cómpralo, ignora que no tiene bolsas de aire, o sea, ni siquiera por manejo ni nada, mejor un río que es el mismo coche, el río Hatchback, que es el mismo coche que el Hyundai Accent Hatchback, pero con más seguridad. O sea, si a esas vamos, es el mismo coche, salen de la misma línea de producción, la misma plataforma, mismo motor, pero con la seguridad suficiente para salvarte la vida. Opinión acerca de Smart for 2 y qué versión, pues lo mismo, ¿no? Es una bonita maceta con ruedas. Tengo una creta, gracias a los consejos, sí la compré de nuevo, muy bien, muchas gracias por compartirlo, y pues nos escuchamos el día de mañana, en punto de las 3.30 de la tarde. Sigan con la programación de Zona 3, síganme en redes sociales, y nos vemos el día de mañana. Buenas tardes. La información al momento, escúchala en Canal Continental de Noticias. Después de haber desaparecido el Instituto Jalisciense de las Mujeres, el Congreso declara 2019 el Año de la Igualdad. Aseguran tres tomas clandestinas en Jalisco. Bienvenidos a...